Un saludo muy especial para todas las familias, para esa gran familia que es la familia Jomarista, los papás, las mamás, las abuelas, los tíos, los alumnos, los profesores, todos, todos esos somos la gran familia Jomarista y para la particularidad de cada una de esas familias. Este saludo es especial porque hoy estamos convocados para mirar el talento de nuestros estudiantes, especialmente en asuntos que tienen que ver con el canto. En otros espacios tendremos otra oportunidad de mirar esos otros talentos de nuestros alumnos, en pintura, en danza, tendremos espacios también para la afrocolombianidad, como una forma de darles un espacio especial, ¿cierto? Hoy nos convoca entonces la música y como dice el cabezote de este encuentro venimos a ofrecer el corazón. Vamos a ver música hecha desde casa, pero sobre todo música hecha con el corazón. Estamos llamados ante este gran escenario de la vida donde cada uno de nosotros somos actores y espectadores de nuestras propias comedias, tragedias y falsas. Ahí está la importancia de lo que vamos a ver hoy. No nos importa ser los grandes cantantes, ni nos importa ser los grandes héroes. No nos importa hoy ser desafinados. Nos importa hoy que nuestro corazón está afinado, nuestra alegría está afinada y que tenemos toda la voluntad de venir a entregar el amor a nuestras familias y a esta gran comunidad humanista. Si en otros espacios comerciales se premian y se dan, van a gloria a unas figuras que no tienen ningún tipo de talento, pero tienen mucha pasión, ¿por qué no darle espacio a esta pasión, la que hacemos desde casa, la música de nosotros? ¿Sí? Este es el espacio para eso. Aquí vinimos a reconocer ese valor musical que tenemos todos nosotros y que desde casa queremos compartirlo. Gracias a esos valientes que se decidieron a mostrarles su música desde casa. No, ya no, ya no le salió. ¿En serio no? Sí, sí, sí. Escucho, Pille, estuve pensando, llegamos a escribir una canción. En baila. Una canción sobre la cuarentena. Y estuve pensando que fuera más o menos así. ¿Qué le sacó usted a eso? A ver. 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 A ver Música La locura es el momento Se me dice aquí, se me dice La locura es el momento Se me dice, la locura es el momento Es que la locura es el momento Y la forma es el momento Música ¡Gracias! 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 Un saludo para todos los que están hoy vinculándose a este evento de Muestra de Talentos. Me alegra enormemente ver que tenemos todavía tanto potencial en el colegio y créanme que es un gran regalo lo que nos están compartiendo hoy. Es muy bueno tener este tipo de espacios para convocarnos y compartir cosas distintas y bellas para salirnos de esta rutina que a veces nos está agobiando tanto. ¡Gracias! 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 A decay later, that same perfume, those same sad eyes Go ahead and break my heart again Leave me wondering why the hell I ever let you in Are you the definition of insanity, or am I, or am I It must be nice to love someone who lets you break them twice Continuamos con esta muestra de música, esta muestra de sonoridades desde la casa Recordándoles que estamos acá para expresar esa gratitud con los demás Esa gratitud con nuestros compañeros, esa gratitud con nuestras familias Y lo hacemos desde la música Gracias a estos compañeros valientes, a nuestros alumnos valientes Que decidieron desde casa regalarnos estas piezas musicales Pero también a aquellos que no se ven Los que les colaboraron con las cámaras Los que les colaboraron con los sonidos Los que colaboraron con un montón de cosas para poder Que pudiéramos compartir esto hoy Hoy en día ya tenemos una banda sonora distinta Del vecino que está legando, la mazamorra que pasa Y también hacen parte ya de nuestros sonidos Y de nuestros ambientes sonoros Gracias a esos que os acompañaron hoy A esos que no se ven dentro de la cámara Y que también dieron su granito Para que todo saliera lo mejor posible Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Y nunca sortié las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Y quiero evitar Y quiero evitar Rosas secretas De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda 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 Margarita Bapadai Bapadabadai 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 Hmmmm My voice mistensas He was Jatina But now he's just a shot My boy loves his friends Like I love my sweet dance And by that I mean He cuts him off My boy, my boy, my boy Don't love me like he promised My boy, my boy, my boy He ain't a man, I trust Helen and I miss My boy's against us And he don't know how to curse He just sounds like he's trying to be his father My boy's an ugly crier But he's such a pretty liar And by that I mean He say he didn't change My boy, my boy, my boy Don't love me like he promised My boy, my boy, my boy He ain't a man, I'm sure as Helen and I miss My boy, my, my boy My friends, I love, love I, I love, love my sweet dance My boy, my, my boy My boy, my love, love Alright, let's go trip over a night My boy, my boy, my boy Don't love me like he promised My boy, my boy, my boy He ain't a man, I'm sure as Helen and I miss You want me to be yours Why then you gotta be mine And if you wanna good girl Then goodbye You want me to be yours Why then you gotta be mine And if you wanna good girl Then goodbye Reitero el agradecimiento A todos los que se vincularon Con esta muestra de talento homarista Ojalá tengamos otra posibilidad De encontrarnos Para compartir Todo este Valga la redundancia Todo este talento Que tenemos en el colegio Bueno, somos también Que le vamos a dar a mí Daniela esta noche Vamos a tocar un bambuco De Ana y Jaime Se llama El Bambu Kit Yo voy a ser Por un poco quito, para no hablar de mi amor Porque debajo un botellín, solo un sueldo de mi amor Como un poco donde no haya, gente cargada y urbana Y una linda donerita, nada que sea en la cara Porque no eres donerita, tampoco te gusta nada Y una linda donada, solo un sueldo de mi amor Y una linda donada, solo un sueldo de mi amor Te senti un maloquito, porque no hablo de ti compito Condena de vati adri, lo cumplea la corda de mi miedo Que no me sirva nada, busques en la bandera Y lo que hacemos antes de ver, como la verdad a la mano Y después uno se siente como alguien venía Amor, aquí estamos para ellas, mejor en este momento Se muertan las que aburrido, como el día para comer Venimos conmigo, una linda cazando Por la bola, por la bola, por la bola, por la bola, por la bola También tendremos ya dos, a bañarnos sin pelota ¡Buen aplaudimos! ¡Buen aplaudimos! ¡Buen aplaudimos! Es el luna de miel, desnazado de carbón Que lleva a otro hotel, que tenga cada canción Ya no comerá frisones, ni menos papás o miel Comerás eso bueno, en la buena ciudad En París, Vila, en Guiñón, y en Madrid, una pavada Y como una nueva balanza, en la suerte, en la suerte, en la suerte Voy a darte página, cuando se esté en aquella Voy a hacerte un poquito, pero esto se va a fallar Voy a hacer un poquito, pero esto se va a fallar Y como una nueva balanza, en la suerte, en la suerte, en la suerte Gracias por acompañarnos desde la escucha Desde vernos, pero sobre todo desde entender Este gran regalo que tienen los alumnos para darnos Gracias a la Semana Jomarista y a todos los que hicieron posible Este espacio de encuentro musical Un abrazo, con prudencia, justicia, templanza y fortaleza Gracias por vernos